Recientemente fue aprobada en la Asamblea Nacional la reforma a la Ley de Estabilidad Energética, donde Disnorte Disur pueda embargar judicialmente a usuarios morosos cuyo consumo sea mayor a los 300 kilovatios al mes. Para el economista Cirilo Otero afirma que esta situación es solo para un tipo de consumidores. Bueno, el gobierno lo que ha hecho ahora es partir la ley tal y como la tenía pensada, pues la tenía pensada en general y ahora solo es para un tipo de consumidores. Estamos hablando como de 15.000 a 16.000 consumidores que están en ese grupo. Bueno, yo creo que la decisión es por la mora. Y la mora, es decir, yo siento que estamos en un círculo vicioso. Hay mora porque la gente no tiene ingresos, si la gente no tiene ingresos no paga y si no paga va a presa o va a juicio. Y entonces vamos a tener una gran cantidad de gente que tiene servicios de energía eléctrica en juicio. Yo no le veo mucho sentido a esa ley, yo creo que van a tenerla que echar para atrás en el momento práctico. Otero también se refirió al deslizamiento del dólar que pasó del 5 al 3%. Haber tocado la tasa de deslizamiento frente a un proceso de inflacionario es grave. Es grave porque volverla al mismo punto que ya estábamos, más de 10 años teníamos de estar viendo ese tipo de ordenamiento, de poder saber que habían 5 puntos que se estaban diluyendo a lo largo de 12 meses. Y ahora se arma un desorden porque de pronto vas a tener que tasar a 3 puntos. Y tasar a 3 puntos en un momento final de año no es conveniente. Yo creo que es una medida desatinada. No va a producir ningún cambio importante y más bien puede generar inestabilidad en la administración de la moneda y en la administración de la medioestabilidad económica. Noticias 12, Darlene Tellez.